Cierra tus ojos y comienza a respirar lo más profundo que puedas, pero lento. Y luego sueltas en un... Varias veces. Vamos a empezar a soltar el estrés de esta manera. Más despacio inhala para que sea gentil mi respiración. Y mientras respiras de esta manera, dile al Espíritu Santo, Gracias Espíritu Santo porque siempre estás conmigo. Y dile al Espíritu Santo, Gracias Espíritu Santo por enseñarme a dejar ir. Respira normalmente y en este día maravilloso, en el que no hay nada que hacer, En el que estamos de vacaciones. Hoy vamos a ir hasta lo más profundo de la mente subconsciente Para reprogramarme con puras verdades absolutas. Y voy a hacerlo dedicado a mi niño interior. Entonces voy a hablar en femenino porque esta meditación es para una hermanita de Venezuela. Empieza por, otra vez, inhalar bien, bien profundo. Y conforme vayas inhalando, imagínate que te vas yendo un año hacia atrás. Si tienes 50 años, pues vete a los 49. Y luego en la próxima inhalación, te vas a ir a los 48. Así es que en 50 inhalaciones vas a llegar a tu nacimiento. Entonces cada quien con su cada cual vaya haciendo este proceso de ir hacia atrás, Hacia atrás, hacia atrás hasta el momento de nuestro nacimiento. Ve contando tus inhalaciones y ve simplemente dejando ir el presente para irnos al pasado. Respiraciones lentas y profundas. Y exhala por la boca en un... Si te gusta más exhalar por la nariz, puedes exhalar por la nariz. Pero son respiraciones lentas y profundas. Ve sintiendo tu cuerpo cada vez más libre, menos condicionado, menos ego en tu cuerpo. Más libre, más libre, más libre. Menos memorias, menos sufrimiento. Ahora respira naturalmente y siga haciendo esta regresión con los años que te falten para llegar a tu nacimiento. No te bases en lo que te dijo tu mamá que fue tu lugar de nacimiento. Hoy vas a elegir un nuevo lugar porque vamos a renacer y vas a renacer en el espacio perfecto para ti. Así es que imagina el hospital perfecto, el ambiente perfecto, la enfermera perfecta, el doctor perfecto. Y también vas a renacer en el hospital perfecto para ti. Y también vas a cambiar de mamá. Ahora tú vas a ser tu propia mamá. Así es que imagínate a ti de adulta abrazando a este bebé en el hospital. Armonioso, lleno de ayuda celestial y de muchísima compasión. Muchísimo amor se respira en este hospital. Y suelta el último vestigio de miedo que pudiese haber en tu cabeza para poder hablarle desde el corazón a esta bebé. En cada inhalación llénate del amor del divino Padre-Madre. Llénate de ese amor infinito de nuestra Creadora. Yo le llamo mamá Dios. Llénate de mamá Dios. Para que le hables a tu bebé desde ahí. Desde mamá Dios. Y a veces no hay que hablar, simplemente acariciar a un bebé. Así es que imagínate acariciándole la frente, observándola desde la presencia. Solo desde la presencia. Besándole la frente a esa criatura que acaba de nacer. Y desde tu mente puedes enviarle el primer pensamiento. Bienvenida. Gracias por haberme elegido como tu mamá. Gracias por permitirme aprender junto contigo. Gracias, infinitas gracias, por permitirme experimentar la vida. Gracias. Pero gracias también por permitirme sanar mis memorias inconscientes de esta y de otras vidas también. Este es un mundo de ilusiones, tengo que advertirte. Es un mundo de mentiras. Pero hoy te vengo a decir quién eres realmente, para que nunca lo olvides y de esa manera te protejas de este mundo de ilusiones. Lo primero que tengo que decirte es que eres un espíritu puro y eterno. Eres intocable. Y cada vez que te sientas triste, recuerda quién eres realmente. Eres la paz infinita del espíritu eterno. Yo soy la paz infinita del espíritu eterno. Soy mucho más que un cuerpo, una mente y un montón de emociones heredados por papá y mamá. Soy mucho más que un cuerpo, una mente y un montón de emociones heredadas por mis ancestros. Soy mucho más que lo que la mente me dice que soy. Eres también el observador, la observadora. Eres también la testigo silenciosa. La testigo silenciosa. No tienes por qué engancharte con lo que te dice tu mamá, tu papá o el presidente de tu país. Porque nada de eso es verdad. Lo único que es verdad es el silencio y la quietud. Inhala profundo y llénate de esta verdad absoluta. Lo único real es el silencio. Lo demás son malas traducciones. Lo único verdad es el silencio. Todo lo demás son puras mentiras. Lo que te va a decir tu mamá biológica, lo que te va a decir tu papá biológico, lo que te va a decir la sociedad. Todo eso es cambiante. Todo eso es temporal. Y por lo tanto, todo eso va a ser una mentira. Solo cree en la verdad. Y la verdad es el silencio. Cuando tengas miedo, vuelve al silencio. Y reconoce-te como un espíritu libre. Y repítete, soy libre. No soy un cuerpo. Soy libre. No soy emociones. Tengo emociones, pero no soy las emociones. Soy libre. Tengo pensamientos, pero no soy los pensamientos. Soy libre. Cuando tengas enfermedades, tengo enfermedades, pero no soy las enfermedades. Y no soy este cuerpo. Soy libre. Tengo dolores, pero no soy mis dolores. Soy libre. Y eres libre porque eres un espíritu puro y eterno. Y el divino Padre, Madre, nos da la oportunidad de renacer miles, millones de veces. Para que descubramos esto que estamos ahorita informándote, preciosa. Eres libre. Eres libre de los condicionamientos que te van a implementar cuando crezcas. Eres libre de todas esas mentiras que van a querer implementar en tu cabecita. Con golpes, con gritos. Con miedo. Todo eso es una mentira. Todo lo que te van a enseñar es una mentira. Lo único real es el silencio. Y cuando tú elijas el silencio, en ese instante santo, eres libre. Tal vez ahorita estés muy pequeña para entender, pero más adelante, cuando estés estresada, me vas a entender. Cuando estés identificada con el miedo, me vas a entender. No eres nada de eso. No eres ni siquiera tu nacionalidad. No eres ni siquiera lo que crees que eres. No eres nada de eso. Eres eso que es indescriptible y que está más allá de todo entendimiento. Eres un dios en la tierra. Una diosa en la tierra. Y la mayoría de la humanidad tiene miedo a que te reconozcas como un dios. Porque eres poderoso cuando te reconoces como un dios. Todos te van a querer meter dentro de una cajita, como en una prisión. Y te van a decir qué pensar, cómo sentir y qué hacer. Y tú tienes dos opciones. Mantenerte dentro de esa cajita y sentirte una víctima. O salir de esa caja y reconocerte como una diosa. Como eso que solo observa y percibe todo su universo. Como la conciencia pura, como la presencia. Como la santa y bendita hija de Dios. Tú eres eso. Tú eres la santa y bendita hija de Dios. Recuérdalo siempre. Cuando estés enganchada con el sufrimiento, recuerda quién eres realmente. Eres la santa y bendita hija de Dios. Eres la princesa celestial. Al igual que todos tus hermanos, pero tus hermanos van a estar dormidos. Y no van a querer reconocerse como príncipes y princesas celestiales. Tu única función en la tierra es que tú lo reconozcas. Tú no estás aquí para cambiar a nadie. Tú estás aquí para compartirles tu amor. Desde tu reconocimiento de quién eres realmente. Tú eres la santa y bendita hija de Dios. Y no eres más y no eres menos que tus hermanos. Porque estén dormidos, no es tu papel juzgarlos. Tu función es despertar. Tu función es despertar. Tu función, tu única misión en esta tierra es despertar. Despertar de esta ilusión. Despertar de este país que te tocó. Despertar de estos políticos mentirosos que te van a hablar de miedo todo el tiempo. Despertar en medio del caos. Ser como Jesús que en medio de la tormenta se mantuvo sosegado. En paz. Se la pasó perdonando a sus hermanos porque no sabían lo que hacían. Pero tú sí sabes quién eres. Tú sí sabes quién eres. Basta de creerle a la mente condicionada. Basta de creer sus mentiras. Basta de estar escuchando con atención las muchas mentiras de tu mente condicionada. En el futuro, cuando crezcas, vas a empezar a escuchar esa voz. Y vas a ser adictivo. Y te vas a repetir una y otra vez. ¿En serio? ¿No soy suficiente? ¿No soy disciplinada? ¿No soy constante? ¿No sirvo para nada? ¿Soy fea? Ríete de esas voces. Ríete de esas voces. Ríete de esas voces mentirosas. Porque tú no eres eso. Tú eres la santa y bendita hija de Dios. Y sé que se me quiebra la voz porque te amo. Y se me quiebra la voz porque sé que se te va a olvidar. Y sé que te vas a identificar con el miedo. Porque así fue creado este mundo de ilusiones para que te la creas. Para que creas que lo que percibes con tus cinco sentidos es real. Pero déjame te digo la verdad. Nada de lo que percibes con tus cinco sentidos es real. Todo eso que percibes con tus cinco sentidos proviene del ego. Porque es temporal y es cambiante. Incluso lo que piensas proviene del ego y tampoco es real. Tu sentir es real. Tu sentir más profundo de tu alma y de tu corazón, de tu niña interior, eso es real. Lo que está adentro es real. Lo que está afuera es una ilusión. El momento en el que despiertes es el momento en el que los ángeles se van a alegrar. Porque los ángeles te van a ayudar de muchas maneras, de miles de maneras. Porque lo único que necesitan los ángeles de ti es que te reconozcas como la santa y bendita hija de Dios. Esos ángeles no te pueden ayudar si tú sigues creyendo en el miedo. Si tú sigues escuchando a las voces de tu cabeza. Cuando tú te reconozcas como la verdad, como una diosa encarnada, en ese momento miles de ángeles vendrán a asistirte y te dirán Estás lista para despertar. Estás lista para gozar de la vida. Ya no es necesario sufrir. Y puedes ser un co-creador con Dios. Tienes derecho a ser una co-creadora con Dios. Es tu derecho de nacimiento ser una co-creadora con Dios. Ser un instrumento del amor de Dios porque hoy eliges vaciarte. Eliges reconocerte como la verdad. Como la hermana de Cristo. Libre. Consciente. Y muy presente. Yo soy amor y mi propósito es ser feliz. Cuando quieras resumir todo lo que dijimos, puedes decir, yo soy amor y mi propósito es ser feliz. En lugar de escuchar las voces de tu cabeza cuando crezcas y te identifiques con lo que te dice tu mamá o tu papá o tu abuelo o tu hermana o tu sobrino o tu nieto o tu político o la radio o la televisión o el whatsapp o el facebook. En lugar de creer todas esas mentiras di, yo soy amor y mi propósito es ser feliz. Y repite este mantra para recordarte quién eres realmente. Yo soy amor y mi propósito es ser feliz. Yo soy amor y mi propósito es ser feliz. El miedo ya no es necesario. La preocupación tampoco. La culpa mucho menos. Porque hoy me alineo a la verdad. Y la verdad es que yo elegí nacer en este cuerpo, en este país, en estas condiciones para poder aprender lo que estás aprendiendo en este momento. Incluyendo, el ladrido de ese perro es perfecto. Porque tú has elegido vivir estas experiencias exactamente como son. Así es que otra oración que puedes decir es, Dios me ama exactamente como soy. Dios me ama exactamente como soy. Dios me ama exactamente como soy. Gracias Dios por mi vida exactamente como es. Gracias Dios por mi vida exactamente como es. ¿Ves? La vida es maravillosa cuando la aceptas tal y como es, y cuando te aceptas a ti tal y como es, y cuando reconoces que Dios te ama así como eres. Sueltas la resistencia y sueltas el sufrimiento. Sueltas el sufrimiento y despiertas. Así de fácil. Ya tienes cuatro frases que he repetido durante todo el día. Yo soy amor y mi propósito es ser feliz. Dios me ama exactamente como soy. Gracias Dios por mi vida exactamente como es. Gracias Dios por mi vida exactamente como es. Repítete estas frases todos los días para que nunca olvides esto que te estoy enseñando hoy, preciosa. Repítetelas. Y acuérdate que el ego se forma a base de repeticiones. ¿Y qué crees? El ego se desaparece también cuando me empiezo a repetir la verdad. Muchas veces. Es como el cuento del lobo bueno y el lobo malo. ¿A quién alimentas hoy? Si alimentas al miedo, se hace más fuerte. Si alimentas a la verdad, se hace más fuerte la verdad. Tu misión pequeña es esa, es todos los días repetirte. Yo soy amor y mi propósito es ser feliz. Gracias Dios por mi vida exactamente como es. Dios me ama exactamente como soy. Hasta que te la creas. Y un día ya no vas a tener que ni siquiera repetirla. Porque te la vas a creer. Y cuando vengan los impactos del exterior diciéndote que tú eres miedo, que no eres suficiente, que bla, 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 puras mentiras, tú simplemente te vas a mantener presente y vas a reconocer la verdad y vas a volverte intocable como Jesús. Invulnerable. Pero todo eso se logra cuando eres consistente con tu práctica y eres muy pequeña para hacerlo. Así es que te voy a dejar que te distraigas unos 50 años en el ego y después a tu propio tiempo perfecto despiertes. Pero cuando despiertes, por favor, termina el camino, despierta. Es tu función. Despertar y mantenerte despierta. Y gozar de la vida. Y gozar de los muchos regalos que los dioses y los ángeles te empezarán a entregar a tus pies de forma fácil y de beneficio para todo. Te entregarán todo lo que necesites para ser feliz cuando tú te alíneas a la ayuda celestial. Y lo único que necesitas para alinearte a la ayuda celestial es dejar de hablarte con mentiras y empezar a hablarte con la verdad. Es lo único que necesitan los ángeles para ayudarte. Porque ellos no te pueden ayudar cuando estás creyendo que eres el pasado. Cuando estás creyendo que eres el futuro, culpa y preocupación, lo que pasó y lo que podría pasar. Los ángeles no te pueden ayudar en ese estado. Porque Dios está en el presente. Porque Dios está en el presente. Porque Dios es el presente. Y cuando tú crees en el pasado o en el futuro, tú te alejas y te separas de Dios. Entonces lo único que necesitan los ángeles para ayudarte es que te reconozcas como Dios. Y no hay forma más sencilla de reconocerte como Dios que respirar. Soltar las historias en un no sé. Decir una verdad absoluta favorita y luego volver a estar presente. Haciendo lo que estés haciendo. Rindiéndote al momento presente. Exactamente como es. Y esta es tu práctica espiritual pequeña. Y si quieres despertar a los 10 años. Si quieres despertar a los 20, a los 30, a los 40, a los 50, a los 60, a los 70. O si no quieres despertar, no importa. Dios es tan misericordioso que nos da la oportunidad de renacer muchas veces para despertar. Pero tú y solo tú decides cuándo despertar y cómo despertar. Te respeto, te amo y deseo que esta vida la vivas en plenitud. En gozo, en dicha, en sabiduría, en conciencia, en abundancia, en Dios. Hecho está, hecho está, hecho está. Imagínate que te vas a despedir de tu niña interior, dándole un besito en la frente, dándole la bendición, como tú quieras dársela. Te dejo unos minutos para que lo hagas y después vas a empezar a inhalar poquito a poquito, más y más profundo hasta que vuelvas a la aquí y a la ahora. Y te mantengas aquí y ahora con esta nueva conciencia de tu nueva misión, de simplemente reconocerte como amor y saber que tu propósito es ser feliz. Namastasya namastasya namunamaha Namastasya 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 namastasya. Namastasya namunamaha Namastasya 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 namastya 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!